¡Suscríbete! ¡Bravo! 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 Ayer conocí Un cielo sin sol Y un hombre sin suelo Un santo en prisión y una canción Cristo sin dueleño Y conocí tus ojos negros Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo He vivido al cielo solo un deseo Que en los ojos se pueda vivir He recorrido del mundo entero Y una cosa te tengo a decir Viajé de Madrid hasta Virú Y desde el norte hasta el polo sur Me encontrarás así como las que tienes tú ¡Muy bien! ¡Fuerte el aplauso, venid!